Y bueno, yo les vengo diciendo gracias siempre a través tuyo, a través Misioneros Online, en los medios, por el espacio, siempre para poder contar un poco nuestra gestión, en este caso, el horizonte de gestión. Bueno, ¿qué edad tenés? 37 años. 37 años. Hay toda una nueva camada de ministros, de funcionarios, sub 40, que tienen realmente un gran desafío. Y en ese gran desafío, ¿dónde están los ejes centrales de lo que va a ser tu gestión? Bueno, yo lo que vengo comentando un poco es que, en principio, nosotros... Yo vengo siendo subsecretario del Ministerio del Agro hace 3 años, de un área que es transversal, que es el área de la Subsecretaría de Planificación y Financiamiento. Y lo que me ha permitido eso es ir viendo lentamente, justamente, algunas cuestiones vinculadas a todos los sectores. Ir conociendo cuáles son las debilidades y fortalezas de los sectores. Entonces, en principio, nosotros no nos hemos propuesto tener mayor presencia, mayor fortaleza, mayor ejecución de una cadena sobre otra, una cadena agroindustrial. Sino, nos hemos ido proponiendo algunas cuestiones de índole transversal. En ese sentido, en los últimos años, ya la provincia perdió mucha presencia territorial. Entonces, hemos... Y me refiero específicamente al sector de lo que es la parte técnica del Ministerio del Agro en territorio. Entonces, la propuesta que tenemos, que vamos a estar llevando a cabo en los próximos días, incluso ya estamos armando equipos técnicos. Nosotros tenemos una planificación en 6 regiones en las que dividimos la provincia, con características e distintos indicadores que nos han llevado a esa regionalización. Y a partir de ahí vamos a ir armando equipos técnicos interdisciplinarios para que estén en territorio trabajando, que nos permita a nosotros acompañar a las organizaciones de producciones, a los sectores. Hubo en la política de Macri un retiro, digamos, de lo que es la presencia del Estado en la zona, en el territorio de cada región. Sí, nosotros tenemos... Eso, por un lado, ha habido organismos nacionales con mucha menor presencia, organismos nacionales que han despedido gente, pero más allá de eso, la provincia de Misiones, nosotros el gobierno de la provincia a través del Ministerio del Agro, ha perdido presencia. Tiene mucho menos técnicos, tiene mucha menos capacidad de llegar a los productores, pero sobre todo de los técnicos en territorio. Entonces, nos encontramos con un ministerio donde tenemos poca vinculación directa y el productor no tiene un lugar para ir justamente a consultar con un ingeniero agrónomo, con un veterinario, son muy pocos el equipo técnico en territorio. Entonces, justamente la idea es reactivarlo, ponerlo en contacto y armar un equipo técnico con veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y algunos de sectores de una mirada más social que nos permita a nosotros tener un abordaje de la ruralidad en términos amplios, en términos holísticos, que nos permita justamente no solo trabajar cuando vamos a acompañar a una familia de productores, de decir, bueno, te acompañamos en la parte productiva para plantar determinada producción, sino también entender que vaya alguien que acompañe, que entienda a ver si el productor tiene agua, si el productor tiene luz, qué condiciones está, cómo están los caminos, digamos que les permita tener una mirada amplia porque nosotros entendemos que la ruralidad es un sector donde está atravesado por distintas aristas, entonces es fundamental que nosotros generemos políticas para mejorar las condiciones de vida en el sector rural, eso nos va a permitir el arraigo, mejorar las condiciones de vida es pensarlo justamente a la ruralidad en un modo amplio. Durante la campaña, Oscar Herrera Huat decía que no estaba satisfecho con los resultados en el ámbito del agro, justamente, es decir, que ha habido en las últimas décadas incluso una gran inversión por parte del Estado y la verdad que uno mira, han habido planes muy fuerte del Estado para incrementar la cantidad de cabezas de ganado, incluso en el ámbito porcino con derivación del Fondo Especial del Tabaco, ha habido una enorme, durante décadas, inversión y no estaba conforme con los resultados. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, él en la campaña venía hablando justamente, como decís vos, del gobierno de la provincia, a pesar de haber invertido mucho y mucho esfuerzo, hacer un mea culpa, es decir, hagamos un mea culpa y nos encontramos en esta situación. Una autocrítica a esto no lo hicimos bien. Una autocrítica, es decir, no lo hicimos bien. Entonces, él lo que hablaba es de la traceabilidad de los fondos, es lo que nos planteó, nosotros, yo como subsecretario lo vengo aplicando con software, con equipo técnico en territorio justamente, es que cuando nosotros ejecutamos fondos tenemos que tener una previsibilidad de la ejecución, tenemos que saber a dónde van los fondos, saber a quién le entregamos los fondos y saber a dónde se destinan esos fondos, dándole una continuidad en ese proceso. Claro, y después medir los resultados. De acompañamiento y obviamente finalmente medimos si los resultados que nosotros nos propusimos originalmente con esos fondos tuvieron ese fin, si tenemos que corregir algo a partir de ahí, o no, o hemos logrado incluso en algunos casos mejores resultados. Ahora, pues yo te digo que lo importante es tener acompañamiento técnico en territorio, porque ese seguimiento en territorio necesitamos que haya técnicos que acompañen a las organizaciones de productores, a las empresas, a las pymes, o a las familias de productores que se dedican a hacer una producción. Entonces, justamente esa es otra de las políticas, es decir, bueno, necesitamos un equipo técnico en territorio, necesitamos generar esa trazabilidad y ese control de los fondos, para lo cual también ya necesitamos haber planificado, algo que nosotros, yo lo vengo haciendo hace varios años, cuáles van a ser nuestras políticas agropecuarias para la provincia, tenerlas claras en el horizonte, conociendo los distintos sectores y dónde nosotros tenemos que poner el foco en los eslabones de cada sector, dónde tenemos las debilidades y dónde tenemos fortalezas para ir potenciando. Bueno, un dato que llamó la atención y creo que se pone en marcha hoy, es el eslabón perdido acá en Misiones justamente es después del engorde final, de la faena, del frigorífico, ¿eso pone en marcha hoy? Sí, en realidad es una empresa con participación del Estado que ya está en marcha, hoy vamos a hacer justamente un espacio de socialización para que se conozca y se difunde ese trabajo que se viene haciendo, que es una empresa que se ha cargado hoy y se encarga de integrar la cadena, nosotros tenemos un problema con el sector ganadero que como decías vos recién, que comentaba el gobernador, se ha invertido mucho en cantidad de aumentar el stock bovino provincial con compras, no entregando las asociaciones ganaderas, los productores. Pero con el correr del tiempo eso devino en justamente un proceso de cría en la provincia, que la provincia, los productores de la provincia tienen una gran trayectoria en cría, pero con la falta de alimentación, entonces esas cabezas empezaron a ir de la provincia para terminar la recría y el engorde en otras provincias. Y nosotros después desde la provincia, los distintos carniceros, supermercados, lo que hacen es comprar justamente carne ya fría, faenada. Entonces nosotros tenemos una fuga de alrededor de entre 100 y 120 millones de dólares anuales que se van solo en compra de carne, carne bovina específicamente, solamente. Entonces el objetivo ahora es integrar la cadena. Nosotros armamos un feedlot, frigorífico, el objetivo es que nosotros le compremos a los productores que no pueden hacer el ciclo completo, la empresa esta le va a comprar a esos productores, va a faenar, o sea, va a terminar de hacer el engorde, va a faenar la carne y va a tener carne disponible dentro de la provincia para que el circuito económico del sector bovino esté dentro de la provincia. Usando para esta etapa final lo que era el frigorífico OES, el frigorífico de Rosamonte. Exacto, se alquiló el frigorífico de Rosamonte, que es el frigorífico de mayor envergadura de la zona, no solo de lisiones. Y calidad y prestaciones. En calidad, prestaciones y en habilitaciones. Hay habilitaciones para exportar a la Unión Europea, para generar una cuota a Hilton, así que la verdad que estamos hablando de la mayor infraestructura que hay por eso, no solo en la provincia, sino en el norte de Corrientes. Es más, es más probable que los correntinos del norte puedan traer a faenar acá y que se dé un proceso al revés, digamos. Exactamente, ese es el objetivo. Incluso nosotros nos hagamos epicentro del norte correntino y de la provincia de Misiones en el sur de la provincia. Bueno, esta es una de las políticas. Después hay otras políticas que vamos a seguir manteniendo, como la puesta en marcha que se hizo en los últimos años de los remates y fortalecimiento. La puesta en marcha justamente de desarrollar y acompañar a los productores entregándole buena genética para que vaya mejorando su rodeo bovino. Bueno, distintas herramientas vamos a seguir poniendo en marcha. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuántas cabezas de ganado tenemos y este plan a cuántas queremos llegar? Se calcula más o menos, de acuerdo a la vacunación aftosa, estamos en 420.000 cabezas. Y nosotros estimamos ir generando un crecimiento, porque es la lógica de lo que se puede, de un 4% anual. Por eso digo, esto es un proyecto de largo plazo, no es de corto plazo. Pero sí que nosotros le demos continuidad a ese proyecto y que esa continuidad permita justamente ir a un incremento del 4% y que nosotros en 10 años estemos justamente aumentando en un 50% nuestro rodeo o nuestro stock animal en la provincia. Bueno, y en el tema cerdo, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años a través del fondo del tabaco había planes de reconversión y de apoyo. Y al final, no sé, deberíamos tener más o menos un cerdo cada uno en su casa. Bueno, ahí hay una empresa que es la más grande, que es la cooperativa de Leandro Narem, Cofra, que todos la conocemos. La cooperativa ha hecho un plan de inversiones muy grande. También nos encontramos en un momento de la economía, justamente una economía donde tenemos dolarizado la gran parte de los insumos que son la base de la producción de lo que es el engorde de cerdo, que se engorda corral, que no existe otra forma de corral, no, intensivo en realidad. Entonces, ahí sí nosotros nos encontramos con un negocio que está muchísimo más ajustado de sus márgenes. Entendemos ahora que con las retenciones, con algunas acciones concretas, va a permitir que esa balanza se vaya equilibrando y que nosotros... Hay sectores complejos que puedan ir mejorando en sus cuestiones de rentabilidad y a partir de ahí, obviamente, el sector por sí, un sector que también todavía tiene un margen de crecimiento muy grande. Entonces, vamos a seguir apostándolo, pero, insisto, con este control, justamente de la trazabilidad de fondos y analizando los impactos que tiene cada una de las inversiones que el Estado vaya haciendo. Estamos haciendo hoy un repaso rápido, digamos, para tener los lineamientos centrales. ¿Y qué pasa con la yerba? ¿Qué pasa con el sector forestal y qué pasa con el tabaco? Bueno, la yerba es un sector que, por suerte, está en excelentes condiciones financieras, económicas, hoy de rentabilidad, en toda la cadena. Siempre tenemos el sector más vulnerable, que son los trabajadores rurales, los tareferos, que, bueno, ahí tenemos una agenda de trabajo para llevar a cabo en el diálogo con la Ministra de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también, y armar una mesa que nos permita a nosotros generar mecanismos de descontención, sobre todo para los procesos de Interzafra, y de gestión con Nación, para que la provincia deje de poner los fondos de Interzafra y los ponga la Nación como se vino haciendo durante muchísimo tiempo. Pero es una actividad que viene justamente potenciándose. Nosotros armamos en el mes de mayo, se entregó, lo armamos en conjunto con el IFAI, un fondo de 100 millones de pesos para el sector cooperativo y de pymes, del sector yerbatero, de crédito muy blando, justamente con tasas subsidiadas que le permitía a las cooperativas no terminar en el gran molinero o recurrir al mercado financiero en las cuestiones concretas de pago, y obviamente eso le dio bastante competitividad al sector, y obviamente vamos a seguir potenciando a las pymes del sector, a las cooperativas del sector, y obviamente potenciando la cadena en forma integral. Después tenemos, bueno, el tabaco es un momento complejo del tabaco, es un momento complejo por distintas cuestiones, estamos en una caída del consumo del tabaco a nivel mundial, nos encontramos con un nivel de exigencia de las empresas que compran tabaco, de Mazalín, de Filimor, que compran tabaco, con un nivel de exigencia de algunas cuestiones de normativas en el sector productivo bastante complejos, que eso lleva justamente a que se reduzca el cupo de compra, y todo eso repercute obviamente en la recaudación y todo eso repercute en el Fondo Especial del Tabaco, que es el fondo de contención de los productores, de las organizaciones gremiales, de la obra social. Que a su vez se diría que cada vez tienen más organizaciones, más obras sociales. Exacto. Entonces hemos logrado ir generando un consenso, yo estuvimos reunidos, ayer estuve con la cooperativa Tabacalera, los otros días nos juntamos con los gremios, hemos logrado ir generando un consenso de cuáles van a ser los próximos lineamientos, que el objetivo es que nosotros vayamos definiéndolo en el transcurso de los días que quedan de diciembre, y que en enero podamos dar un comunicado de cuáles van a ser los próximos pasos, que en conjunto y en consenso vamos a dar el sector gremial, el sector empresarial y el Estado como parte de un nuevo acuerdo que vamos a tejer todos de acá para adelante para el sector tabacalero. ¿Eso incluye como idea ir reconvirtiendo la actividad? Reconvirtiendo la actividad. Salir algún día del tabaco, digamos. Reconvirtiendo la actividad, de hecho la provincia ha puesto un fondo de casi 200 millones de pesos con aportes provinciales específicamente para aquellos tabacaleros que quedan fuera del sector tabacalero en esta campaña, que tenemos ahí la obligación en algún punto de acompañarlos, lo ha dispuesto en el presupuesto del gobernador de la provincia, y obviamente también es rever los números de las obras sociales, rever justamente los planes que se han ido, los planes operativos anuales, y hasta donde nosotros podemos ir ajustando para que el sector tabacalero, el productor tabacalero pueda tener un poquito más de plata en su bolsillo. Así que bueno, y todo esto horizonte pensando en las próximas etapas que en febrero, entre febrero y marzo se define el precio, entonces son todas las etapas que vamos a estar llevando a cabo y yo voy a estar manteniendo reuniones con cada uno de los referentes a nivel nacional de las empresas. Así que bueno, un poco la idea es ir, pero lo fundamental acá es generar los consensos, que todos estemos de acuerdo, el sector productivo, que la provincia tenga también un eje, una matriz, una dirección muy clara de cuál es en definitiva, porque somos una provincia históricamente yerbatera digamos, después tabacalera, forestal sin dudas, entró la agricultura familiar, bueno un poquito a ver realmente, y somos un poco de todo eso, pero con qué porcentaje, y con qué dirección, un poco está ese concepto, ¿tenés ese concepto definido? Sí, 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 por eso digo, nosotros el objetivo es, por eso digo, de trabajarlo sectorialmente, entonces nos vamos a encontrar con los productores que tienen esa diversificación ya implementada. No, porque casi todos tienen un poquito de cada cosa, digamos. Hay muchos que ya tienen la diversificación implementada en sus chacras, sobre todo el sector tabacalero, que ha sido el sector que ha trabajado con la diversificación productiva. Entonces, bueno, cómo vamos ensamblando y hacemos rentable esa chacra misionera, y cómo nosotros también llegamos, yo lo vengo mencionado, cómo llegamos nosotros al productor que no llegamos. Hay una infinidad de productores que son difíciles de permear, porque no están asociados a cooperativas, porque no participan públicamente, no socializan en distintos lugares, están abstraídos de muchas... Entonces, cómo llegamos a ese productor que está en la zona rural, en los sectores más vulnerables, también con políticas, y generamos en ese productor alternativas nuevas de producción, y le promovemos justamente el arraigo rural, en definitiva, que es lo que nosotros queremos. Queda repasar el sector forestal. El sector forestal es un sector que entendemos, justamente hoy leí una nota del presidente Apicofón, que ellos están muy dedicados al sector de exportación en este momento, porque el consumo interno ha caído, que entendemos que con el recomo y la reactivación económica del sector de la construcción y distintos sectores, nos va a permitir que el sector forestal vuelva justamente a un ciclo más dinámico, por lo menos en principio, más de rotación de producto, que eso le va a dar un dinamismo, y a partir de ahí ir incrementando algunas cuestiones vinculadas a la mejora financiera. Pero también ahí yo lo que hablaba el otro día con el sector forestal es, nosotros nos encontramos con un gran universo de pymes chiquititas, de pequeños aserraderos, de medianas aserraderos, con poca infraestructura, con poca tecnificación, entonces tenemos que ir planteándonos ejes de trabajo también entre los mismos, estuve con la gente de Apicofón, del Colegio de Ingenieros Forestales, del aglomerado productivo forestal, con distintos actores, que yo les dije, armemos una agenda, entonces la idea en los primeros días era juntarnos todos los sectores, armemos una agenda que nos permita justamente atender todos los eslabones, y nos planteemos desde la energía a partir de biomasa, y que nosotros ahí podamos armar un plan para la provincia, para la promoción de inversiones, hasta las cuestiones de inversión, tecnificación de los pequeños aserraderos. Y obviamente a partir de eso hay políticas de fondo, como la 25080, o justamente un dinamismo en lo que son los planes forestales, que ayer estuvo reunido con el Ministro Mario Vialey, de Ecología, porque ellos justamente en el ordenamiento territorial, en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, son los que habilitan el primer paso del sector de los planes forestales. Y nosotros ahí tenemos justamente un poco de dilación en ese proceso, y eso hace que justamente tengamos menos ejecución de fondos. Cuando la tecnología puede acelerar todo eso. Digitalizar los expedientes, hacerlo muy rápido. Y tener imagen satelital incluso de lugar en el cual... Exactamente. Entonces justamente ayer con Mario coincidimos en que tenemos que dar la agilidad, porque en definitiva los que perdemos somos los misioneros, nuestros productores y nuestros industriales, entonces justamente ahí es donde tenemos que ajustar nosotros como Estado los procesos burocráticos para que le demos agilidad a los procesos de gestión, y obviamente eso repercute en mejores condiciones para los misioneros. Tu conocimiento también es muy importante en el tema de inversiones. ¿Qué se puede esperar en materia de inversiones en nuestra provincia? No, bueno, nosotros tenemos una provincia extremadamente amplia en lo que es la diversificación productiva que hablábamos hace un rato. Tenemos la posibilidad de generar inversiones en muchísimos sectores. Nosotros tenemos sectores chiquititos que buscamos y tenemos una enorme promoción de inversiones desde un sector de producción de jengibre, que estamos armando, venimos hace unos años trabajando en Gobernador López, Arroyo del Medio, en el desarrollo de una cuenca jengibrera, a partir de lo cual ya estamos armando un plan de agregación de valor y de industrialización, y que de hecho el intendente de Gobernador López se lo ha puesto a Merced propia a salir a buscar inversiones, y ya hemos tenido conversaciones con pequeños industriales que quieren hacer inversiones en el sector, porque hay un sector que crece día a día en el consumo, hasta cuestiones de inversión de amplitud, como te decía, de generar alternativas para la producción de energía a partir de biomasa, que en la provincia tenemos de sobra biomasa. Salirnos de la matriz tradicional o ver que sobre eso hay derivados que pueden ser tan o más importantes que el original. Exactamente, pero tenemos de hecho una gran apuesta entre uno de los ejes que yo tengo como transversal dentro del trabajo, que es la agregación de valor y la industrialización. De la industrialización lo trabajamos desde la inversión pequeña de la cooperativa que necesita una pequeña sala de industria, que lo hemos hecho en el Soberbio, en la cooperativa Esperanza, para hacer azúcar rubia, azúcar mascado, y que eso le permite entrar al mercado nacional y poder vender condiciones con todos los registros de SENACE y todas las cuestiones que le exigen, hasta cuestiones de industrialización de forma amplia, como te digo, para el sector forestal, para el sector yerbatero, estamos en un plan de inversión con algunas cooperativas para mejorar los secaderos, y a partir de ahí ir buscando justamente nuevos horizontes de inversión, que como yo decía, la empresa ganadera, nuestro objetivo es que esa empresa en unos años podamos decir que estamos exportando a Europa o a China justamente carne de la provincia de Misiones. Bien, la última, como sé que arrancás con el viaje a Fachinal, el té. No nos faltó repasar el tema del té. Bueno, el sector del té creo que es uno de los sectores más complejos que hoy tiene la economía de la provincia. Es uno de los más complejos porque con el correr de los últimos 30 años ha ido en un proceso de concentración extremadamente grande, son cada vez menos las empresas que concentran. ¿A nivel mundial? No, en principio a nivel provincial. Ah, ok. Hemos tenido un nivel de concentración donde han ido desapareciendo las pymes, las cooperativas, su participación en el mercado cada vez es menor. Y de hecho las cuatro empresas más grandes hoy casi se están concentrando en tres empresas incluso. Entonces ahí nosotros el objetivo es generar un trabajito con el clúster del té que integra a las cooperativas y a las pymes, un trabajito que nosotros ya lo tenemos diagramado hace varios años, discutido y pensado en empezar a generar justamente un plan de inversión para el sector cooperativo y de pymes. Entonces desde la PREF y los procesos de prefinanciación a las exportaciones porque el sector principalmente apunta a la exportación, hasta mecanismos de mejora o de agregación de valor e industrialización justamente para el mercado interno principalmente y después pensarlo para el mercado exportador, pero trabajándolo con las pymes, con las pymes de la provincia, con las cooperativas de las provincias. En ese sentido en Campo Viera se está haciendo una inversión muy grande, varios millones de pesos, donde nosotros el Estado estamos contribuyendo con el objetivo de hacer una sala de tipificación y que todos los secaderos en rama, que es el proceso intermedio del té, tengan un mecanismo para poder tipificar ese té y a partir de ahí en conjunto ir buscando mercados alternativos. Y lo mismo, hay un grupo de 5 empresas que armaron un consorcio que vienen buscando un horizonte exportador, pero que le permita entre esas 5 empresas justamente generar volumen. Entonces el mercado exportador lo que le pide es volumen y calidad. Entonces ahí estamos trabajando fuerte también con esas 5 empresas para ir apoyándolas y bueno, vamos a tener que hacer misiones comerciales y vinculaciones con el exterior. Claro, es que si uno mira la matriz productiva de misiones en gráceo, de producir, de sembrar, pero la parte industrial, la excepción de la yerba mate, le falta toda esta etapa a todos los otros sectores. Exactamente. Entonces ahí va a estar el acento. Sí, el té tiene un nivel de industrialización que en realidad lo ha impuesto de algún modo el mercado exterior, que es la tipificación y se termina. No hay envasado, no hay saborizado. Entonces ahí nosotros, sobre todo para el consumo interno, tenemos todavía un mercado con un horizonte que se puede ir ampliando y a partir de ahí obviamente también ir generando nuevos mercados internacionales, en mejores condiciones, que bueno, ahí justamente hay un nivel que tenemos que trabajarlo con todo lo que es la promoción de exportaciones, con búsquedas de nuevos clientes a nivel internacional. Y bueno, reorientar hoy a ver cuál va a ser el horizonte en una estrategia comercial si nos vamos a Europa, a Estados Unidos o vamos para África, Asia, que también hay buenas alternativas.